En 10 meses y estudiando una media de 20 minutos diarios, vas a adquirir los conocimientos y la certificación que necesitas para alcanzar tus metas. Pasión, resiliencia y el tercero y no menos importante, sentido común. La gente estaba en el momento adecuado, en la circunstancia adecuada, trabajando 20 horas diarias porque era lo que más me apetecía en ese momento. Obviamente entender muy bien el negocio y estructurarlo, y a partir de ahí hacer un plan de negocio que sea presentable y que pueda... Vas a poder desarrollar productos y campañas de comunicación y retrabajar todo el tema del approach en el punto de venta. Cada uno de esos proyectos, hasta que no los estás monetizando, no sabes cuál es el potencial real de generación de ingresos. La conversión, el porcentaje de gente que luego se transforma en pagador, en suscriptor o que consume tu contenido premium. Tú vas con una idea y se la cuentas primero a tus amigos, a tu familia o a business angels. Y esos te ponen, por poner una cifra, en total 100.000 euros. Conocí a un business angel por LinkedIn, que conseguí una reunión con él, le pude presentar la idea. Él quería invertir 10.000 euros. Bueno, ha hecho ya, 10 años cumplimos. Nosotros nos dimos cuenta, efectivamente, que era un sector muy atomizado y sobre todo lo que era un sector era muy endogámico. La transparencia de cualquier perfil en las redes, ya sea tus redes personales, tus redes profesionales, incluso dejamos rastro. Tanto del CEO como de los fundadores, rodearte de gente igual o más brillante que tú. Lo importante es elegir primero al inversor y luego su oferta, porque es una persona que va a estar a tu lado. Como a ti te lo venden es, oye, este es el precio que tienen estas viviendas, esto es lo que hay, entra o no entra. Con lo cual el tema de la affordability, de seguibilidad, presupuesto. Pensé en una máquina, una máquina vending, donde el concepto fuera no pagar, o sea, que el usuario se bajara. Vas a UK y la cuota de alimentación es un 6%, en Francia un 4,4%, pero en España nunca había llegado a despedar. El online no tiene fronteras, con lo cual el coordinar la competencia que le puedes hacer a un franquiciado en un determinado país. La financiación creció todavía más rápido, se hicieron rondas donde levantaron 40, 50 millones de dólares. A testear los canales de adquisición, sobre todo Google, Facebook, a entender cómo funcionaban, lo hacíamos todos nosotros al principio. ¿Qué nos pagan las marcas a nosotros? Nosotros pagamos al usuario. Vale, al usuario, al final obviamente hay un margen para el 21 Buttons. Esta figura del Power Seller es muy importante verla. La liquidez y, digamos, una oferta pertinente. Entonces, varias estrategias personales que estás diciendo tú. Sí, nosotros llegamos, no sé, a tener 14, 15 millones de usuarios ahí, pero súper activos. Yo creo que, mira, el reto con 20.